Hola familia hermosa, hermosísima y azucarada. Bienvenidos una vez más a mi canal, el cual ya se está convirtiendo en tu canal favorito. Ok chicos, en el video de hoy vamos a estar haciendo un unboxing o un fundando, no sé cómo le vamos a decir porque no hay cajas, solo hay fundas. Entonces vamos a estar sacando algunas cositas que compré en Boohoo y en Fashion Nova y lo voy a estar viendo aquí con ustedes y ya luego ustedes me lo verán en un haul. Y wow chicos, la verdad siento que últimamente estoy mostrando muchas cosas que compré en cuarentena, pero es que no hay más nada que hacer, o sea no hay más nada. Y yo soy una víctima de esas personas que estamos ahí que no nos aguantamos y compramos y compramos cosas raras. ¿Por qué parece que yo estoy de lado así? Ok, ahora sí. Entonces soy una víctima, cuando no puedo dormir y cuando me dan como a las 3 de la mañana que ya no aguanto más, no me puedo dormir, estoy aburrida en la cama, no sé por qué me ha dado con insomnio en la cuarentena. Si a ustedes les está pasando lo mismo me dejan saber por ahí abajo para no sentirme tan sola, pero lo que hago es que me pongo a comprar cosas que en realidad no necesito. Necesito. O que tal vez necesito, pero que no la compraría como con tanto impulso si no estuviéramos en cuarentena. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No sé, whatever. Pero antes de empezar chicos, por favor si no estás suscrito en este canal te voy a dar dos segunditos para que te suscribas. Uno, dos, tin, tin, tin. Wow, yo me estoy viendo aquí chicos y me veo súper rara. No me terminé de maquillar, me estaba yo ahí maquillando, pero no era nada en serio, era solamente así como que jugando con maquillaje. Pero quería grabar esto cuando tuviera un poquito de paz y como los niños están afuera jugando a basquetbol, dije este es mi momento. Así que paré lo que se llama maquillaje y dije vamos a arrancar con el videíto de hoy. Bueno, el primer paquete que voy a abrir es de Fashion Nova y tengo dos paquetes de Fashion Nova y dos paquetes de Boohoo X, no sé qué carajos compré. Ustedes saben, a mí se me olvida el ratito lo que compré. Como ya ustedes saben, si algo de lo que está aquí no me sirve, lo voy a agregar a un sorteo que voy a hacer y tengo ya algunas cositas que no me han servido de otros hauls que he hecho. Entonces, cualquier cosa que no me sirva, yo ahí la guardo y luego separo por size y hacemos un sorteo para que uno de ustedes se lo lleve. Me siento súper rara con la... porque no sé si me veo bien o mal, pero... X, no importa. Ustedes aquí quiéranme, aunque yo parezca payasita de circo. Ah, ok, esto es un color hermoso, size medium, vamos a ver qué es. Uy, son dos piezas. Oh, ok, ya recuerdo este. Esto es un conjunto, un set muy bonito y yo sé que vamos a disfrutar este en el haul porque seguro se me va a ver la madre poniéndome eso porque esa tela se ve que es transparente. Pero no importa porque uno no va por parte. Entonces, miren qué cool y viene con estos pantaloncitos, los biker shorts. No sé si pueden ver porque tengo la cámara bien cerca, pero últimamente estoy adicta a ponerme los biker shorts y con esto me pongo unos tenis. Y si no fuera cuarentena, pues me pusieron unos taquitos y nos fueron a mandar por ahí, pero como es cuarentena, me pongo esto con unos tenis. Esto es medium y yo sé que esto me lo van a ver por Instagram. Tengo mucho que no me tomo fotos para Instagram porque es como que eso requiere demasiada producción. Hay que peinarse, hay que maquillarse. Ay, ay, ¿quién tiene tiempo para todo eso? Pero no importa. Yo en estos días me voy a poner eso y me tomo unas fotos para Instagram porque ya de verdad estoy así como que abandonando mi Instagram. Me estoy perdiendo seguidores mil porque no subo nada. Otro, les digo, estoy súper, súper obsesionada con biker shorts y les recomiendo que compren de estos porque no son muy cortos ni son muy largos. Es como perfecto. Son súper cómodos. Estos los compré en negro, no, es estérica, estérica, estérica mucho, estrechan, estrechan bastante y yo sé que esto me va a gustar. Normalmente es mi único problema con Fashion Nova y puede ser porque tengo un tremendo trasero, pero normalmente cuando me pongo la ropa como que, como estérica mucho y se ve como transparente, se transparentan las cosas. No creo que sea por mi trasero porque le pasa igual a mi hermana, le pasa igual a mis primas y a gente que no tienen un mega trasero así y igual. Ok, esto es un romper, es un entericito, yo soy fatal para eso chicos porque entonces le tapo todo, pero es un romper. Es bien, bien suavecito, bien fresquecito, perfecto, perfecto para el verano. Esto es flojito, esto no es ropa apretada ni nada por el estilo. Es un poquito corto, sí se transparenta un poquito, pero al ser flojo no se nota nada. Estos dos tengo en largos, cortos y me encantan, me encantan para el verano. Además si vamos a estar en la piscina, me pongo el traje de baño y ya eso, arriba y me paso el día entero así. Para ser parejo, el próximo paquete que voy a abrir va a ser de Boohoo. Esta es la funda de Boohoo, súper cute, un color hermoso. Pero, wow, aquí parece que se me, aquí sí compré mucho. Ok, chicos de lo que abro este paquete, les quiero comentar que ya se está acabando la escuela. Se está acabando, gracias señor Jesús, ya los niños acaban con la escuela el 29 de este mes. Y yo estoy feliz porque a mí eso de ser maestra no se me da. Déjenme ver, ay señor, se me cayó una pieza, yo no sé, pero yo compré eso. Yo, espérense que se me cayó algo. Ok, esto lo compré yo. Porque es que en Boohoo a veces me mandan cosas que yo digo, yo no pedí eso. Yo no sé si es que ahí cuando tú no tienes una cosa te echan otra, no sé, pero whatever. Estos son súper, estos se van a hacer súper transparentes. Este definitivamente me lo tengo que poner con algo decente abajo. O me lo tengo que poner con, como para la piscina, nada más así como que se me va el traje de baño, no importa. Porque sí, sí es súper transparente. No sé si pueden ver ustedes acá, pero es súper transparente. Estos son los pantalones, son biker shorts, como les digo, estoy obsesionada con ese estilo de ropa. Y trae este camisón súper ancho, súper ancho. Que yo me lo voy a tener que amarrar porque eso parece una bata. Dice que es mi size, pero X, no importa. Yo me lo pongo, me lo amarro. Todo me sirve cuando yo le hago un nudito. Ay, señor, me tengo que arreglar de pelo. Esto no sé qué es, cómo sabe. Luego yo compro, yo veo algo bonito, lo compro. Y siempre que ensorté el precio este no me alcance. Y normalmente no compro, a menos que las tiendas tengan como mega descuento. Y Boohoo y Fashion Nova siempre, siempre tienen descuento. Y Boohoo tiene descuentos de 60%, casi siempre. Si usted entra a la página y no hay un descuento de un 60%, a menos que tú quieras algo de verdad, como que lo tienes que tener ese día, no compres. Vuelve al otro día o al otro día que seguro van a tener el 60% de descuento porque lo hacen semanal. Esto es una blusita corta, azul, súper cute, tiene las mangas anchas, una tela muy bonita, suavecita y perfecta para el verano. Todo lo que compré, chicos, todo lo que vamos a estar viendo aquí va a ser ropa. Ok, esto lo compré para la piscina. Es como, no sé cómo se dice. Es por lo que te pones para taparte el traje de baño. Como ustedes aquí solo vean la tela porque yo voy a tratar de mandarle las ropas a mi editora para que aquí aparezca el aufeo, por lo menos lo que yo encuentre, que aquí les aparezca. Porque yo sé que aquí no les estoy mostrando todo. Pero es transparente, obviamente, porque es como para el traje de baño y es un vestidito muy lindo. Tiene este detalle aquí que se amarra al lado. Súper cute. Muy, muy bonito. Tan que me silba. Porque se siente como... Me puse un lipstick, un lip gloss que vino en mi cajita de Ipsy y se me está pegando todo el pelo ahí. A ver, coge con mi aceite. Señora, ¿qué es esto? Señora, ok, ok, esto no lo compré yo. Esto me lo echaron ahí. Estas son unas leggings negras. Yo sé que no la compré porque es que yo leggings solamente la compro en persona. Voy a Marshalls y compro mis leggings porque la tengo que tocar. Es que después se transparenta todo. Y miren, se transparenta todo, todo. Miren, miren. O sea, eso seas tú flaquito, gordito, llenito, como tú seas, se te va a transparentar todo por ahí. Y mucha gente no le importa, pero yo tengo hijos, yo no puedo salir por ahí con mis hijos y con el trasero afuera. Diablo, señorita. O por lo menos, yo digo que si vas a salir con el trasero afuera es porque tu ropa va con el trasero afuera. No porque te pusiste unas leggings y no te chequeaste bien que no se viera el trasero. O lo haces bien o no lo hagas. Eso no me lo esperaba. Oh, this is cute. It says, if in doubt, don't go out. Que les he dicho, si lo dudas, no salgas. Algo así. Pero hace más sentido en inglés. Pero este es un poloche así con humor de tipo cuarentena. Literalmente es por la cuarentena. Que hicieron muchas camisetas así lindas para la cuarentena. Había una que decía mantente a seis pies y así. Me encanta. Me encanta el humor. Porque a esto no nos queda de otra que agregarle un poquito de humor. Wow, wow. Viene muchísimo en ese bolso de Google. Y yo estoy supuesta a estar en un en vivo, chicos. Mírenme. Yo estoy grabándole. Y estoy en un en vivo con Gloria Beauty. Que está haciendo algo para mí. Y a mí se me olvidó porque le bajé el volumen y ahí se me olvidó. Ok. Este es otro de esos para la piscina. Me gusta vestirme lindo porque me paso el día entero allá afuera. Siempre que, como tengo piscina en casa, entonces en el verano, desde que me levanto, me pongo mi traje de baño. Y uno de esos, porque no me van a andar en la casa entera en traje de baño el día entero. Pero me quedo en traje de baño el día entero porque entra y sale de la piscina. Entonces este es un vestidito. Y tiene una sola manga. Súper cute. Súper cute. Vamos a ver qué está haciendo Gloria. Uh, lo precioso. Cherry. Wait, did we do... Oh, swatch both colors. Ok. So I'm not going to do it. A Gloria Beauty, chicos. La pueden seguir. Muy talentosa. Muy talentosa. Ok. El próximo paquete es de Fashion Nova. Lo voy a abrir rápido para no aburrirlos a ustedes aquí. Blah, blah, blah. Abriendo paquetes. Otra vez. No me olvides. Mentira. Yo sé que ustedes me quieren. Ok. Sé que ustedes me quieren. Chicos, hace unos 10 minutos casualmente. Pero siempre, antes de empezar a grabar este video. YouTube estaba down. YouTube no estaba funcionando. Y yo entré a ver mis videos. Y yo, ¿dónde carajo están mis videos? Necesito buscar para mandar el saludo a su carado. YouTube desapareció en todos los videos. ¿Quién sabe por dónde se fueron? Pero se fueron por un buen rato. X. Los... Me di cuenta que los videos volvieron porque me estaban entrando notificaciones. Cuando veo a ver mis notificaciones, dígame por qué. Tengo como tres notificaciones de una persona. No vamos a mencionar el nombre. Una persona que me dice, oh, tú estás presumiendo. ¿Por qué no le compras esa ropa a tus seguidores? Era como en el video anterior. Que era, creo que fue un haul. Y decía, oh, ¿por qué no le compras mejor a tus seguidores? O algo así. Digo yo, pues qué. Ahora soy yo mamá de mis seguidores. O sea, yo los amo y todo. Pero no soy la mamá de nadie. Para estar aquí comprándole a todo el mundo ropa. Y digo, tampoco lo hago para presumir. Esto es un canal de YouTube. Aquí mostramos ropa, maquillaje, lloramos, nos reímos. O sea, yo no quiero que nunca ustedes se sientan que cuando yo estoy haciendo mis cosas, mis hauls y cosas así, que es para presumir. No es para presumir. Es solamente contenido, chicos. No es nada así como para presumirles a ustedes. Porque no. No soy ese tipo de persona que me gusta presumir. Yo soy quien soy. Lo que ustedes ven aquí, pues es lo que yo tengo. Este es mi estilo de vida. No tengo una forma de esconderme y mostrar. No les voy a mostrar algo que no soy. ¿Ok? Este soy yo. Tengo, ahora lo tengo aquí a ustedes. Entonces, pues les hago los hauls y así. Pero este es mi estilo de vida. Ni modo que me esconda en un lugar para aparentar algo que no soy. Ni modo que me pongan un closet más pequeño de la casa para aparentar lo que no soy. Este soy yo. Ustedes me quieran como yo soy o pues no me quieren. Y yo pues voy a seguir haciendo mis hauls porque eso me entretiene. Y la mayoría de ustedes que ya llevan pues los dos meses que llevo aquí en YouTube conmigo. Saben que yo siempre decía no tengo muchas amistades, no tengo, mi hermana vive lejos de mí. Entonces aquí yo entro como que ustedes son mi hermana. Ustedes son mis hermanos, ustedes son mis amigos. Yo a ustedes le pregunto que creen, este me queda bien, que opinan de esto que compré. Ok, o sea, no es como para que nadie se sienta más. Me pongo la cámara. Pero X, esto era lo que les quería decir. Ya. Yo no voy aquí a presumirles. Yo vengo y les enseño mis cositas que compré porque ustedes son mis amigas. Ustedes son mis hermanas, mis primas, mis primos, mis amigos. Entonces, eso es lo que uno hace entre amigos. Uno se enseña, uno opina y así. Eso es la vibra que quiero yo por aquí. Todo, todo buena vibra, buena energía porque ya estrés, el mundo está lleno de cosas malas y nosotros necesitamos cosas buenas. Si uno no tiene nada bueno, que eso decía mi mamá. Si no tienes nada bueno que decir, mi hermana, quédese callada. No diga nada. Entonces no vayamos a entrar a un canal de cualquier persona. X, no tiene que ser el mío. De cualquier persona. Vamos a entrar a un canal a dejar media libra de odio sin necesidad. Si usted no quiere estar en ese canal, sálgase. Punto. Period. Period. Pero eso es lo que quiero decir, ¿ok? Este mundo y estamos, nosotros somos ya como los grandes. Entonces hay muchos niños aquí en YouTube. Hay muchos pequeñitos en YouTube. Y si les vamos a enseñar algo, que no vayan a ir a los comentarios a ver mero, puro, puro, puro odio. Porque ¿qué le estamos enseñando a esos chiquitines? O sea, ¿qué le estamos enseñando? Que eso es la forma correcta. Que cuando ven un video de una persona haciendo algo, inmediatamente su reacción tiene que ser odio. No. Entonces, vamos a ser buena gente. Vamos a ser buena gente. Ok, ahora sí. Vamos a seguir con nuestro haul. Esto es otro, otro bikers. Ya saben, estoy obsesionada con los bikers. Y este es uno de mis colores favoritos. Este es un set también. Pero este es todavía más cómodo. Este es un hoodie. Tiene una suerita con esto. Ay, ay, ay. Este me lo pongo yo mañana, desde que me levante, chicos. Me baño y corriendo me lo pongo. Y nos queda uno. Nos queda uno. Ay, este ya. Ustedes me vieron uno como este. Déjenme ver si la cámara capta. Es como un jumpsuit. Es abierto acá. Y este es largo. Este ustedes me lo vieron en uno de mis hauls. Pero en azul. Y si les gustó, pues vayan a Fashion Nova. Porque agregaron varios colores. Y con estilos así como este. Y este mismo, en ese color lilac, lo tienen. Entonces, si les gusta este estilo de cosas, vayan ahora. Porque sí agregaron mucho. Ok. El último empaque. De Bubu. Este se siente grande. Bueno, más cosas moradas, chicos. Ya yo no vuelvo a comprar más nada. Yo sé que ya los hauls le vamos a dar un break. Porque yo no voy a comprar más ropa. Porque es que no voy para ningún lado. Entonces, quería comprar todas las cosas de verano. Porque saqué la mayoría de cosas de invierno de mi closet. Ya saqué lo que iba a donar. Entonces, dijo. Ahora tengo que comprar ropa nueva. Porque dejé el closet vacío. Yo regalé todo. Entonces, ahora. Me toca comprar ropa para el verano. Bueno. Esto es un traje de baño que me compré. Esto sí es un haul que tal vez haga. Tal vez no. No sé qué tan cómoda me sienta. Pero si me siento cómoda. Les voy a hacer un haul. De puro traje de baño. Blanco. Yo. Les digo que te mandan cosas que no ordenaste. No estaba mintiendo. Pero que este producto. Yo lo ordené. En negro. A menos que yo haya cometido un error. Pensé que lo ordené en negro. Y es blanco. Es un vestido. De esos que tienen como la. Una capa. Tiene una capa. Igual. Se siente muy buena la tela. Entonces me lo voy a poner para que ustedes lo vean. Wow. Hace calor. El pelo me está poniendo. De mal, mal, mal humo. Miren ya como se. Es un pelo, mi amor. Súper dominicano. Desde que le den calor. Él se activa. Entonces dejen ver. Uh. Otro para la piscina. Miren que tela más linda. Este es un enterizo. Y este también es uno de esos cubridores de traje de baño. Que si fuéramos para la playa. Para un hotel. Eso se vería precioso. Pero como yo le dije. Mi patio va a ser. Mi patio va a ser mi hotel en estos días. Ya lo que vamos a estar abriendo en esta bolsa. Que es la última. Son cosas de verano. Estos pantalones para estar afuera de la piscina. También son transparentes. Como mesh. No sé cómo se diga. Son transparentes. Porque es que son solamente para. Pues para la piscina. Para la playa. Bueno. Y quién dice que no. Que no se va a reabrir todo. Y vamos a poder ir a la playa. Si vamos a mantenernos como. Tú sabes. Con la esperanza viva. De que si se va a poder ir a la playa. Esto es un vestidito bonito. Que me llamó la atención. Este color. Ahora que lo veo en persona. Cuál bonito que es. No sé si es mi estilo. Y seguro lo vamos a estar regalando algún día. Por aquí en el canal. Pero tiene un color. Un color precioso. Y nos queda una cosita. Yo no puedo creer que llegamos al final. Este open box se hizo largo. Yes. I was filming. Karen. Baby I'm still filming. What the hell? You did it? Yes. You did it? It's amazing. Let me finish filming. Whatever time. Anyways. Aquí está el último. La última pieza. Es este también. Otro para afuera de la piscina. Por eso ya me quita la tarjeta. Porque ya yo lo que estoy comprando. Cosas raras. Este es otro cubridor para afuera de la piscina. Y ya. Eso fue todo lo que compré chicos. Ha llegado la hora de mandar el saludo azucarado. Pero antes. Antes. Y es lo que lo busco. Si no estás suscrito a este canal. Suscríbete. ¿Por qué? Por aquí vamos a tener un sorteo. Un día de esto. Esta semana ya casi vamos a tener un mega sorteo. El saludo azucarado del día de hoy. Es para Ebevis Calla 24. Ebevis Calla 24. Por aquí vamos a dejar tu foto. Para que te lleves un super mega shout out. Y hasta aquí el video de hoy chicos. Hagan cualquier cosa que tengan que hacer. Pero por favor. Nunca. Nunca se olviden de mí. Bye bye.